Ahora se cumplen justamente 50 años también del título de la Libertadores. ¿Qué se acuerda de las finales con Nacional, el título allá en Santiago, en Chile? Mirá, te cuento, en Chile jugamos muy bien, ganábamos 2 a 0 cómodos jugando un gran partido, pero esas cosas al fútbol, faltando poco nos meten un gol, 2 a 1. Entonces ahí se la juegan, el equipo de altos, se la juegan, vamos, vamos, vamos. El referir hace una cosa que nunca la vi en mi vida, ya había controlado el tiempo, pero ellos tienen que tirar un córner, suspendió el partido antes que tiran el córner, y no querían matar, nunca vi, porque el árbitro te deja 2 segundos más, 5 segundos más, te deja tirar el córner, después rechazás, terminó el partido, o así de cosa, lo que sea. No, no dejó tirar el córner, se terminó el partido. ¿Cómo fueron los festejos de la Libertadores? Bien, lindo, lindo, a lo mejor le dimos más importancia que le del mundo, ¿sabes por qué? Por la cantidad de partidos que jugamos, 20 partidos con las finales, con Nacional y con el Estadio Lima por la zona, 20 partidos jugamos. Fue difícil ganar esa copa entonces. Era muy difícil, muy difícil. Y nosotros la ganamos porque Gatti le ataja un penal a Universitario de Lima, y con ese empate, creo que era empate, nosotros los alcanzamos, pues nos llevaban 3 puntos, un partido más jugado, pero nos llevaban 3 puntos, antes eran 2 puntos, y bueno, ahí empataron, lo igualamos, y después nosotros le ganamos a Colo Colo en, creo en Racing, traía uno de los bolsos de Torra. ¿Y hubo un viaje complicado a Colombia en el medio de esa copa? Sí, fue dramático, no cumplimos dramático. ¿Cómo fue eso? Mira, teníamos que viajar en esos famosos jets, no bajan, en Colombia a las 6 de la tarde se cierran los aeropuertos, en ese tiempo, y no baja el avión. Entonces ponen 2 aviones chiquititos, de 24, de 48 pasajeros, algo así, de 2 motores, ¿ves? Entonces pisó un tipón, todos arriba. Yo me quedó grabado nunca una familia, una señora joven con 3 bebitos, de 2, 5, 6 años. Menos mal que no subieron en el avión nuestro. En el avión nuestro subimos los jugadores y los hinchas, fue, ya te digo, la señora Ramos Luis con la señora, un matrimonio amigo mío de cosa de la señora, fue la señora de Perfumo, me acuerdo, me acuerdo a la señora Perfumo. Y normal, eso es baile normal, ¿ves? Ya estábamos acostumbrados, los motores, ¿ves? No, volaban arriba de las nubes, despacito. Sacan el cartel de abrocharse de los cinturones, fenómeno, se aflojan todos, yo me golpeé la cabeza en el techo, me acuerdo. Un tipo había ido al baño, cuando salió no sabía dónde estaba. Las zapatas, cuando te sacan eso, que se viene el avión abajo, te sacan el cartel, no puedo, se viene el avión abajo, las zapatas quedó fácil. Viste que antes no había cosas para guardarle las corbatas, los agos, estaba bien, volaba todo, flotaba todo. Estaba el B con periodista, le cayó la máquina, se le cayó la máquina, mirá que pesada, se le cayó. Y después, las zapatas que lo pegaban al techo, cuando cayó, se hizo un golpe en el Gran Puro. Bueno, el tipo del baño no sabía dónde estaba. Yo le dije, nos matamos, Pizu te dijo, chao. Yo le dije, nos matamos, Pizu te dijo, chao, más frío. Bueno, y ya te digo, nos salvamos de pepe. Después el avión, cuando se normaliza, se dobla todo, otro jabón. Entonces, llegamos, bien, después los últimos 10 minutos fueron rápidos. Vamos a, nos llevan al salón VIP a tomar algo, a desahogarnos un poco. Entonces alguien le preguntó al piloto, ¿qué pasó? Dice, no, agarró, en Colombia es normal los pozos de aire, pero yo pensé que nos matamos, porque, dice, tuvimos suerte, pero las salas no se rompieron, no se rompieron. Y después alguien le preguntó, ¿por qué ese miraje tan grande? Dice, no, lo que pasa es que cuando el avión se endereza, me encuentro con la montaña, estaba allí en la montaña, entonces tuvo el ordenado, dice. Y, ah, y cuando llegamos, baja la señora Perfume, y se desmaya la señora Perfume, allá arriba del avión, viste, cuando va a la escalera, lo agarró Martíroni, y si no, se viene abajo, la señora, se agarró Martíroni justo, se le cayó casi en el brazo de ella, después de todo eso que les pasó, estaban para salir campeones. Sí, sí, después de eso, ah, eso te iba así, venían las mujeres de Tramo Ruiz, de otra materia, y son ellas, empezaron, y ya lo ves, primero ya lo ves, el equipo de José dice, si hoy, hoy nos salvamos, salen campeones del mundo, así dijo, salen campeones del mundo, vos que lo dijiste, mirá. Fue justo. Fue justo, las mujeres más guapas que nosotros, o sea, como gritaban, ya lo ves, nosotros estamos todos. ¿Y en la copa siempre creyeron que podían llegar tan lejos? No, te digo, la verdad, jugábamos, jugando, jugando, y no pensábamos en el campeonato, no pensábamos en campeón del mundo, no pensábamos en nada, éramos un equipo muy jovial, muy tranquilo, jugábamos en cualquier lado tranquilo, bien, no, Pizzotti le decía más, se preocupaba por nosotros, él se preocupaba en todo, te digo, llevó 40 fotógrafos porque eran poseadores a Uruguay, viste, para cuidarnos, nada más, para cuidarnos. ¿Y por qué hubo que ir a tercer partido, era muy duro, nacional, que no se le pudo ganar acá? Buenas, duro, fuertes y buen equipo, jugaban bien, ya te digas, parte eran todos de una estatura media, de unos 75 para arriba, gente bien puestal, y jugaban bien, ellos también tenían una racha buena, era muy difícil, nosotros cuando empatamos en Buenos Aires, la gente no daba ni cinco centavos, por nosotros, porque ganar, empatar en Montevideo era una proeza en ese tiempo, tanto nacían con Peñarol, eran muy buenos equipos de fútbol, y jugaban bien, realmente. ¿Y allá lograron empatar y forzaron el tercer partido? Empatamos y forzamos el tercer partido, y fuimos directamente, nosotros de Montevideo fuimos a Chile, pues se jugaba a los tres días, y Pizzotti nos dejó encerrados en Chile, los tres días. Pucha, Independiente ya había ganado la Copa, cuando ustedes la ganaron. Sí, sí, varias veces. ¿Y cómo había rivalidad ahí, cómo era la cosa? Sí, había rivalidad, sí, pero era distinto, te explico, mira, yo te cuento una anécdota. Nosotros cuando jugábamos con Independiente, almorzábamos acá en Racing, nos íbamos caminando a la cancha, nadie te molestaba, nadie te molestaba. Terminaba el partido, algunos pensaban, sin tronco, pero nadie que te agrega, diga, hey, baruda, perdí, no, nadie, no. Cuando volvieron de salir campeón en el mundo, hacia finales del 67, por el Nacional, jugaron con Independiente acá, y les hicieron el pasillo. Nos hicieron el homenaje ellos, nos hicieron el homenaje, nos regalaron una cosa a cada uno, no, 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 era distinto, era distinto. Las hinchadas, y la de Racing de la izquierda, la francesa, y la de Independiente, no se molestaban, viste que se sacaban de entrada todos juntos, un quilombo, no se molestaban para nada, no, es distinto, ha cambiado. Y ya, haber ganado la Copa en ese momento, más allá de que Independiente había salido campeón, ¿fue también histórico? ¿Lo vivieron como algo que para Racing era hacer historia? ¿El campeón del mundo? No, las Libertadores. Las Libertadores, sí, pero no le dimos tanta importancia, nos pusimos contentos porque ya tuvimos el esfuerzo de 20 partidos, pero no le dimos tanta importancia y eso que sería, no sé si era la primera Libertadores, el Racing, no me acuerdo. Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!